1, 2, 3, 4 Vuelven los campeones de la risa Matt Spencer y Terence Hill en... Y si no, nos enfadamos Ya estamos enfadados Una super divertida comedia llena de acción El miércoles a las 22 horas Telecinco, Primavera 92 Atención, ¿sabes pintar a dedo? Inténtalo, hay un dedo color gratis dentro de cada paquete de cereales Ralston Checks Colecciónalos, ¿ok? Estos son los nuevos caballeros de Bandai Quítales la armadura y empieza la aventura Estíralos Pégalos Tíralos No puedes fallar Les haces tomar todas las formas Siempre están en forma Kiraya Linja, los caballeros de Bandai ¿Qué es lo bueno, viejo? Palotes, 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 caramelotes Ninguno es como palotes Palabra de conejo Ya sé lo que va a decir mi madre este pan Bimboy, es muy sano porque tiene mucha fibra Además, está enriquecido con minerales y vitaminas Y no tiene colesterol Pero la verdad de la verdad de la verdad es una pasada de bueno Bimboy, cachorro de bimbo Desde Ponilandia Un nuevo poni llega para mí Con la llave abro a mi poni mil secretos Y guardo lo que quiero yo Que lleva una sorpresa Pony, mil secretos Pony, mil secretos, tus secretos mejor guardados Con Crystal Ball Con Crystal Ball podrás jugar Crystal Ball Hay tantas cosas que inventar Crystal Ball Si quieres Crystal Ball se engancha Crystal Ball No rompe nada y no mancha Crystal Ball Harás mil cosas sorprendentes Crystal Ball Pon un poco de Crystal Ball en el tubo Sopla y el mundo cambia de color ¿Es un producto? Yo qué precioso Un juguete sorprendente de los magos del oriente Es la pasta de Qatar Que rebota si la lanza Se abre dura Se hace blanda Es la pasta del Qatar Que se pega y se despega Si la aspiras se desbarra Es la pasta del Qatar ¡Qué maravilla la pasta del Qatar! Perfumada, elástica, de colores Es la pasta del Qatar Yo qué precioso ¿Qué? ¿Preparados para ver Telecinco? ¿Todavía no? Pues a qué esperan Terminen cuanto antes lo que estén haciendo Para no perderse nuestro programa Acordaros que seguimos con el concurso de dobles De sensación de vivir Y que Jesús Vázquez El presentador más deseado de Telecinco Anunciará quienes han sido los dobles seleccionados De la semana pasada También un grupo de abuelos bailarán rock and roll Aquí en directo Y charlaremos con un montón de invitados Sobre la actualidad más apasionante No se lo pierdan Adelantamos nuestro radio 10 minutos Les esperamos con Andrés Averasturi A la 1 menos 10 En Telecinco Dígame Márcate una canasta de tres puntos ¡Una, dos y tres! Uno al mejor invento Dos al más marchoso Tres al último grito de la moda Rita y Miliki tienen para ti El programa más divertido Y con más sorpresas ¡Súper! ¡Guay! ¿Te apuntas? ¡Vale! De lunes a viernes A partir de las 17.30 horas Telecinco Primavera 92 Tú solo contra nosotros ¿Te atreves? Por supuesto ¡Pops! ¡Ayúdanos! ¡Voy zumbando! Miel Pops de Kellogg's Súper energía con sabor a miel ¡Ganaremos! ¿Listos? ¡Pops! ¡Súper energía de toque! Miel Pops de Kellogg's Para que puedas con todo ¿Queréis ver lo que dirá mi hijo de este pan? El bimbo y este No está mal Primero que es blanco y tierno Y es súper bueno Ya lo creo Tiene fibra blanca de avena Además está enriquecido con vitaminas y minerales Y no tiene colesterol Y esto a mí... Bimbo y cachorro de bimbo En la fábrica loca Ponte a trabajar Con pasta de colores Que puedes moldear Fábrica lo que quieras Y diviértete con Play Doh Tienes mi manera De pasarlo bien Por aquí sale la pasta Y por aquí también Con la fábrica loca Todo se puede hacer Fábrica loca de Play Doh ¡Wakitaki! ¡Wakitaki! ¡Los valientes hombres con garras! ¡Wakitaki! ¡Los lanzas se agarran y descienden! ¡Wakitaki! ¡Se mueven sobre cualquier superficie! ¡Wakitaki! ¡Los hombres con garras son... ¡Jockey precioso! ¡Hey! Deja de aburrirte Y descubre ahora Tu nueva diversión Skatch Skatch Salta Atrápala Corre, vuela Juega Diviértete ¡Es súper! Skatch Esta vez Atraparemos al Capitán Planeta Con el Toxic Canyon Contaminaremos el río Y la ciudad caerá en nuestras manos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Capitán Planeta! ¡Oh no! ¡Ha caído la coxistán! ¡Necesitamos ayuda! ¡Es hora de que el Ecosub Entre en acción! ¡Se acabaron tus pechorías, Hobbies! ¡Rápida descontaminación! ¡Poder del agua! ¡Capitán Planeta! ¡El futuro está en tus manos! ¡Pero se está comiendo chocapín! ¡Chocapín! ¡Chocapín tenésle! ¡Los cereales con delicioso sabor a chocolate! ¡Chocapín! ¡Esto es fantástico! ¡Gracias! ¡Chocapín! ¡Chocapín tenésle! ¡Los cereales con auténtico sabor a chocolate! ¡Chocapín tenésle! ¡Polipocket! ¡Polipocket! ¡Polipocket es tu amiga ideal! ¡Tan diminuta! ¡Y su polvera la podrás llevar! ¡A dónde vayas! ¡Esta siempre te acompañará! ¡Con Polipocket! ¡Qué tiempo pasarás! ¡Y tus amigas contigo podrán jugar! ¡Polipocket! ¡Es tu amiga más genial! ¡Polvera es Polipocket! ¡Solo de Mattel! ¡Ahí viene Cindy! ¡Qué patines nuevos son! ¡Ahí llega Cindy! ¡Oyendo una canción! ¡Con su mochila y su pelo al sol! ¡Su compa portátil! ¡Es la sensación! ¡Cindy Roller in Line! ¡Patina bien! ¡Moderna como yo quiero ser! ¡Cindy Roller in Line! ¡Compate los conectos con los conectos! ¡Conectarás y no cambias todo! ¡Nunca es igual! ¡Hay tantas piezas para cambiar! ¡Connectors! 16 personajes para infinidad de transformaciones ¡Los Connectors son Jock y Preziosi! Esta noche, tu regalo de primavera en Telecinco Dos horas de sensación de vivir ¡Niños y niñas! ¡Con todos vosotros, los Mark Rockings! ¡Se mueven! ¡Bailan! ¡Nadan! ¡Dales marcha! ¡Hay cuatro Mark Rockings diferentes en tu Happy Meal! ¡Colecciónalos! ¡En McDonald's! Año 3.955 La Tierra es solo un planeta en ruinas dominado por simios A través del tiempo Hace 30 horas Telecinco Primavera 92 La aventura, la diversión, el espectáculo y la alegría Se juntan en un auténtico parque de atracciones Lleno de sorpresas ¡Susha Park! Disfruta con las divertidas ocurrencias de Julito y Doña Calvario El disparatado humor del dúo Sacapunta La ternura y simpatía de Topo Giglio Y por supuesto, con la estrella más deslumbrante de la fiesta ¡Susha! ¡Susha Park! El parque de atracciones para toda la familia Esta tarde a las 19.40 horas Telecinco Primavera 92 Compra los cinco módulos Gattiger en cada caja un coche Coche central en posición Coche derecho Izquierdo De cola ¡La cabeza! Colecciónalos todos y podrás gritar Gattiger todos a una Los Gattiger dibujarán misiles Vuelan Son de metal Colecciona los módulos Gattiger y entonces podrás gritar Gattiger todos a una Gattiger no es solo un coche Gattiger no es un coche solo Gattiger es Jockey Precios Esta es su sandalia La sandalita que te hace bailar Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar Todo el mundo pide Todo el mundo pide Van a huir de los chillones de tu mamá Su sandalia La sandalia de Susa